Por último tenemos el proceso isotérmico, en este proceso la temperatura del sistema permanece constante, por lo tanto si aplicamos la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a delta Q menos delta W, pero como la temperatura del sistema permanece constante, esto significa que delta U es igual a cero, entonces vamos a tener que cero es igual a delta Q menos delta W, de tal manera que si despejamos, delta Q va a ser igual a delta W, esta ecuación es importante en un proceso isotérmico, delta Q es igual a delta W, por lo tanto todo el calor absorbido por el sistema se convierte en trabajo de salida, esto es lo que nos dice esta fórmula, si la analizamos bien, nos dice que el calor, bueno digamos como los signos son positivos, el calor absorbido por el sistema va a ser igual a trabajo de salida, porque el signo es positivo en esta ecuación, eso es lo que nos dice, o eso es lo que sucede con la ecuación de primera ley de la termodinámica en un proceso isotérmico, les dejé unos ejercicios de estos temas, se los he hecho mandar, sobre estos procesos termodinámicos, y sobre la primera ley de la termodinámica, ya les explico yo en la hoja de ejercicios. Y nos vemos en un mero. Gracias por ver el video.